Cumplen la misma finalidad los chavistas que los antichavistas y la izquierda que la derecha, tanto venezolana como argentina. Eso es lo que te mostraba comercio por comercio y en diálogo por diálogo. Y además de que a veces dicen frases mías para hacer de cuenta que las dijeron antes que yo, otras veces lo que hacen al haber hecho eso es en otro diálogo, donde yo digo algo mío, hacer de cuenta que en todos los casos se invierten roles, y no es en todos los casos. Entonces tienen un manejo total de la opinión pública a través de mano de obra político-partidaria antinómica. Es muy curioso, es muy curioso que yo tengo... ¿Cómo no vas a ver qué relación tiene con China y con Rusia y con Cuba, el gobierno venezolano y desde que ala, y qué relación tiene con Miami y con Trump, los mismos sectores políticos en pugna dentro de Venezuela, gente que se vino de Venezuela acá. ¿Cómo puede ser que ocurra eso? Tanto en un local que imprime revistas partidarias como en otros lugares. Y están todos en contacto y se conocen todos entre sí, se mensajean entre sí. Por lo tanto, es evidente que FM la tribu hace el mismo juego, y que Delía también, y que Donda también, y que un montón de personajes también. O sea, lo que yo dejo demostrado muy claramente, muy claramente, y aparte, los que me vienen a hablar en una librería de peronismo, también han repetido frases mías muy anteriores, y diálogos que hubo también en la UEMES y demás. Lo que demuestro muy claramente es que la mano de obra partidaria total está conjuntamente ligada a su accionar, y su accionar de confusión, o su accionar confuso, tiene por finalidad el acomodarse unos al sistema Trump, otros al sistema ruso y chino y venezolano, en base a acomodarse en puestos de distintos sectores mediáticos y sectores empresariales y políticos. Es muy llamativo, de verdad, es muy llamativo, que en toda esa mano de obra haya mano de obra policial y militar local, empresarial y gremial local, y multipartidaria antinómica local, y extranjera, porque en todos los cánones de acción se plasma lo mismo. Es más que obvio que hubo una orden, una bajada de orden de operar en mi contra conjuntamente, una orden muy, muy fuerte, que atraviesa universidades y distintos lugares. Ahora, ¿por qué se invierte tanto poder en operar en mi contra y tampoco en dejarme mostrar las evidencias en su relación real de contextos? Digo, qué extraño, ¿no? Me resulta muy extraño, en muchos sentidos. Y después hay cuestiones sobre la industrialización pesada que no se pueden tratar en el marco de lo que se ha tratado. Yo cometo muchas ironías en todos los diálogos y lo que queda a la vista es la mano de obra operativa y los títeres que, abroquelados, operan en bloque, ¿no? Digo, tienen una clara forma de obrar en mi contra en bloque, ¿no? Y es muy visible y es muy notorio esto.